La paz está conmigo, la paz soy yo, que todo aquello que haga esté dirigido por el amor, solo por hoy, que todo lo que tenga vida sin dientes sea liberado de sometimiento. Hola amor, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te estás sintiendo? Aprender a decir adiós sin mirar para atrás. A mí me gusta percibir el adiós como un cerrar de puertas y uno abrir a otras puertas nuevas, a un nuevo yo. Y en el medio descanso un ratito. Tal vez descanso en la oscuridad, a lo mejor en la tristeza, en el no darme cuenta. Cuando digo aprende a decir adiós, digo, acepta que una etapa de tu vida se terminó, que él o que ella ya no están allí. Solo físicamente si su alma ha decidido dejar su cuerpo. Pero este es otro tema que merece más atención. El perder a un ser querido porque su alma ha desencarnado. Digo perder como una forma de decir, porque en realidad la única pérdida es el no poder ver. Y nuestros sentidos son tan limitados que lo único que sucede es eso, no verlos más. Pero vos que me conocés, sabés que he perdido de chica a mis padres y en realidad no hubo un solo día de mi vida en el que mi padre no haya estado presente. O mi madre, a veces yo requiriendo su presencia, o a veces en sueños que me han precavido, la muerte no existe y es nuestro tema pendiente. Hablo hoy del decir adiós a la persona que ya no está a nuestro lado o a la persona que en realidad nunca estuvo a nuestro lado. Hay finales que no terminamos, hay heridas que no cerramos y dejamos una hendidura abierta por las dudas, que haya algo para aclarar, para hablar. Te cuesta terminar, decir adiós, decir basta. Se acabó, hasta acá llegué. Parece que fuera una virtud contar con una paciencia infinita, con una tolerancia desmedida. Con una ilusión exacerbada, por miedos que te apabullan, por una angustia que te quema. Todo eso que te impide decir, yo de esto, de esto no me alimento más, no quiero más, me voy. No insistas nunca en buscar a alguien que no quiere verte, porque además del rechazo, vas a sufrir la indignidad. Y no hablo de la indignidad o de la dignidad egoica. Hablo de la autoestima. Nos obstinamos y la obstinación no nos permite pensar. Y esa misma obstinación te puede demoler. Hay algo maravilloso cuando te vestís de dignidad. Y entonces estirás el final y te inventás una posibilidad que no existe. Y seguís prolongando el comienzo de una vida diferente, nueva. Estirando la agonía de un amor malo. O que se terminó. Y en realidad, también, te estás aferrando a la ilusión de una vida que te habías imaginado. Cuando amamos y no somos correspondidos, cuando amamos a alguien que no puede amarnos, no escuchamos con claridad, no vemos, no nos damos cuenta de nada, nos confundimos tanto y las señales son tan claras. Dejá de insistir, dejá de llamar, dejá de pedir, dejá de rogar, porque cada rechazo, cada desplante, cada espera, cada indiferencia, cada silencio, aumenta los anteriores de tu vida, de toda tu vida, los abandonos de la infancia, los rechazos de la adolescencia, todo se vuelve a vivir y de repente aparece una gran montaña de abandonos, de descuidos, de desamores. No te enseñaron, entonces tendrás que aprender a quererte. Cuando finalizamos una relación que nos intoxicaba, empezamos una vida en donde nos habitamos, donde estamos presentes y donde dejamos de negociar lo innegociable, porque hasta nuestros valores perdemos. Por eso digo, no escuchamos y además no nos escuchamos. Una relación relajada, de amor no es un examen perpetuo para ver si alguien decide quererte. Así que yo hoy te invito amorosamente a que cambies ese sentido de final por un comienzo. Te cambio esa tristeza por el alivio, por el entusiasmo, por la esperanza y sobre todo te cambio la humillación por la dignidad. Y poquito a poco te vas a ver al espejo con orgullo y poco a poco vas a dejar de mendigar el amor y probablemente estés triste un tiempo pero de a poco vas a ir asomando una luz y vas a empezar a quererte, a respetarte, a sentir el amor por tu vida y el entusiasmo por lo que vendrá. Aprende a decir adiós. aprende a irte de un lugar escribí la palabra fin escribíla mil veces fin rompe fotos bloquea perfiles en las redes para no tentarte a saber que hay de la vida del otro para no tratar de mostrar al otro que ahora sos feliz. mi madre me decía cuando se murió mi papá ¿sabes qué siento? que murió papá y volvió a morir la abuela y el abuelo esa sensación de pérdida se vuelve a vivir cerrar es romper fotos tal vez es mudarse también es llorar cerrar es decir adiós sin vueltas sin coqueteos sin especulaciones es basta es fin es dejar de rumiar y un día te vas a levantar y vas a abrir las ventanas a lo fresco a lo nuevo a la sorpresa es darte la oportunidad de ser feliz en un ratito vamos a hablar de esto darnos la oportunidad de vivir mejor sabiendo que lo que dejamos atrás nos dañaba profundamente es empezar a pintar tu casa de nuevos colores cambiar los muebles limpiar llenar tu hogar con aromas nuevos es empezar de nuevo y cuando superamos una etapa de indignidad salimos mejores aprendimos a veces pasa incluso con algunas amistades que tenemos siempre esa sensación de ser inadecuados inadecuadas o de no ser suficientes no queremos ser fastidiosas no queremos molestar y nos la pasamos pensando como deberíamos responder siempre con esa sensación de un nudo en el estómago inexplicable de algo en lo que fallamos de algo para lo cual no alcanzamos y en el fondo el sabio que te habita del que siempre te hablo te dice no hay nada mal en vos vos estás perfecto vos estás perfecta lo malo es que estás buscando que alguien que no puede amarte o que no quiere te ame cambiar a alguien y volvés a mirar el teléfono una y otra vez a ver si hay algún mail un whatsapp lo que sea algún mensaje y entonces empezás a analizar los tonos si son de distancia o de desinterés o si aburriste o enojaste al otro amigas amigos novios con todos esto va para todo y ahí estás esperando una palabra de atención de cariño un halago un te amo pero no lo dice y si lo dijera te quedarías tranquila tranquilo un poquito de droga el amor del otro no aprendiste el buen amor por lo tanto no reconoces sus señales como calmar esta congoja con la tranquilidad de escucharte de habitarte de cambiar el foco y de sacar los ojos de afuera para ponerlos en tu vida que es lo que no querés hacer es la única manera de detener la obsesión para dejar de esperar a que alguien desde afuera te valide dos palabras estás esperando te amo y yo te pregunto te las dijiste a vos misma te las dijiste a vos mismo vos sos capaz de amarte el amor es algo que acaricia aunque no se emitan palabras el amor es claro yo te invito a que de una vez por todas se terminen en tu vida las adivinanzas las trampas las invitaciones que se deshacen y que duelen tanto por favor respeta tu dolor alguien que te invita a algún lado y a último momento te llama y te dice no podés venir y te duele y no escuchás tu dolor ni perdonás cualquier cosa con tal de no estar sola de no quedarte solo cualquier cosa con tal de no quedarme en el silencio de mi casa entonces jugás cualquier juego cualquier juego misterioso con trampas tratando de entender que te quiso decir o que que dije yo lo dije bien lo habré molestado estaré siendo invasiva las relaciones sanas no son así así que si el otro se ofende si desaparece si no llama si no habla si nunca te mira si amaga si dice que vos deberías darte cuenta sabes que lindo decir o hasta vos no sos su intérprete ni su psicólogo ni su psicóloga no se trata de traducir sus desaires se trata de que sientas tu dolor así que si alguien le molestó algo que dijiste o que hiciste que te lo diga y lo hablan si le molestó que se note y si te quieren que también se note si se enojó que te lo transmita y si no entendió algo te lo puede preguntar y si te dejó de amar que se vaya pero que deje de lastimarte eso se llama comunicación puede doler podemos escuchar lo que no queríamos lo que estábamos postergando pero esa es la única manera la claridad un amigo una pareja un amor cerrar la puerta decir adiós siempre es avanzar dejar atrás a veces aunque no lo parezca es dar un paso hacia adelante sabes una vez más te lo cuento que yo amo la desilusión quitarse el velo quitarse la ilusión el ver algo que no queríamos ver no queremos sentir el dolor lo postergamos el tiempo te va a hacer dar cuenta de que te merecías algo mejor que te enfermaste por culpa de soportar lo que no se puede soportar que tu cuerpo te avisó que no todo el mundo merece un lugar en tu vida yo quiero invitarte a que te saques el pañuelo de los ojos y a que dejes de disfrazar a alguien con virtudes que no posee o de mentirte diciéndote que alguien te ama porque así te quedas un poco más tranquilo más tranquila porque así te sentís valiosa si pudieras establecerte en ese espacio de soledad remanente y una vez más si le perdieras el miedo al silencio de tu casa de tu habitación y pudieras permanecer contigo y de a poco muy a poquito probaras ir saliendo de tu propia mano si le dieras tiempo a tu corazón me hace esto porque tuve una infancia terrible una infancia atroz me hace esto porque su problema psicológico y lo googleo y busco qué problema tiene para actuar como actúa conmigo entonces me fui me fui de mí me fui de lo que siento me fui de mi dolor y me fui de mi merecimiento para hacerme experta en los problemas ajenos el otro día alguien hizo una síntesis de algunas palabras mías en un audio de hace poco y decía ahí si soportas la violencia la vida te va a dar más y más violencia si soportas las mentiras la vida te va a seguir dando personas mentirosas hasta que aprendas amorosamente a alejarte de las personas que no pueden transmitirte paz ni libertad para que uses esa libertad en lo que quieras decir hacer ser hacer chistes malos ponerte a cantar ponerte a llorar sin que te etiqueten de bipolar de loca de loco de insoportable te noto un poquito alterada hoy estabas un poquito mejor poniéndose el otro en un pedestal quien es el otro para ponerse en un lugar por encima tuyo no lo soportes no tenés por qué y no tenés que tolerar gente que te miente ni gente que te agrede ni gente que te menosprecie no importa cual sea su móvil si es la envidia si es el propio dolor si está enfermo no importa escuchá tu dolor y anda en busca de tu alegría de tu diversión de tu felicidad qué pasó que te instalaste en la persona infeliz que todo lo tolera cortá con eso a veces cuando estamos muy alegres durante un tiempo largo hacemos la llamada que no tenemos que hacer parece que no nos permitimos ser felices como si ser felices fuera un pecado el violento no se disculpa nunca porque él es perfecto no puede ver su violencia y además la culpa la tienen siempre los demás y vos te la terminás creyendo da igual si es un jefe una amiga un vecino y el que miente se está mintiendo a sí mismo no puede soportar la verdad querete se aprende uno a quererse aprende uno a ser digno si no vibra en tu frecuencia si algo tu sabio interior te está diciendo alejate hacete caso hásele caso a esa sensación que es tu ser son tus entrañas enviándote señales claras se está conectando con tu cuerpo a modo de ansiedad de nerviosismo tu cuerpo te está diciendo que no tolera más esa mala energía no es huir es escucharte y hacer prevalecer tu amor propio tu bienestar reconocerte sanar respetarte no te quedes donde no te valoran donde no te aman donde no debes estar más que pasa con tu silencio aparecen en tu silencio voces dolorosas a ver contame que aparece en tu silencio supongamos que frustraciones por lo que no has hecho hoy aquí en este momento fíjate corroborá si tu corazón está latiendo a mi me parece que seguís viva que seguís vivo así que lo que no hayas hecho podés hacerlo o hacer algo diferente estudiar algo nuevo bailar algo nuevo cantar algo nuevo conocer gente lugares nuevos lo que no hiciste no lo hiciste y había seguramente una buena razón para eso tal vez el miedo pero ese miedo bienvenido que te llevó a conocer a lo que se llama la loca de la casa la que te cuenta todo lo malo que te va a pasar el miedo nos hace conscientes nos separa de la mente nos separa de la fantasía de los pensamientos hoy sos otro hoy sos otra persona y lo que no sucedió puede suceder y hoy podés construir algo nuevo metete metete en google pero esta vez no para definir lo que le pasa al otro para averiguar que problema tiene es exhibicionista es psicópata que le pasa al otro lo voy a googlear y de paso me veo videos de como conquistarlo no esta vez yo te invito a que te metas en internet para buscar decoración nueva para tu casa o una casa nueva o una ciudad fíjate los precios de las casas en una ciudad en mi caso por supuesto cerca del mar pero si a vos te gusta la ciudad o la montaña busca busca precios de adornos de pinturas busca cursos ensayate una canción nueva imaginate una historia cualquiera que te haga bien al alma si en el silencio surge el sufrimiento infligido en tu infancia capta el momento el momento en que estás vibrando otra vez en víctima y salite en este mismo momento de ese rol la vida es ahora mismo en cada amanecer deja de identificarte con la víctima con la loca con la triste con la pobre con la infeliz incluso con la nerviosa la que siempre se pone nerviosa el que siempre se pone nervioso hacemos lo que podemos a perdonarnos hicimos de nuestra identidad un cúmulo de pasado así que cortemos por favor esos eventos que no nos definen y dejemos de actuar confirmando etiquetas que nos han puesto de chiquitos o de grandes y que hemos internalizado y date una pausa y respira y se consiente y siente si surge la soledad que surja ya vas a prender una vela en esta oscuridad deja de ver la felicidad artificial de las redes sociales de los demás porque los otros muestran solamente lo que quieren que veas así que no te dejes llevar por eso que sos un ser único en tus manos está tu vida te convencieron de que eras impotente para eso tu valor no está en la atención que los demás te presten ni en los aplausos que recibas de que te sirve que todo el mundo te aplauda si no tenés ganas de vivir cuando fui condecorada con un diploma de honor cuando fui una de las mejores alumnas y llevé la bandera en el secundario en la universidad la verdad que yo no sabía ni quién era ni qué quería estaba atenta a lo que querían los demás qué tenía que hacer para satisfacer al mundo qué tenía que hacer para ser reconocida no es difícil mirás para afuera y lo haces y a veces basta con tener muy buenas notas entonces te vas construyendo en un personaje que los demás esperan que seas puede ser una gran ama de casa con una gran familia se casó es madre tiene varios hijos qué felicidad qué hermosa familia cuánta alegría si me conocés sabés que en algún momento mi corazón se detuvo y en ese momento para mí alguien nació de nuevo y alguien se murió para siempre tuve que aprender a decir adiós también a los roles autoimpuestos y tuve que dejar amigos inconvenientes con los cuales me divertía muchísimo y hacía de cuenta que las cosas malas no sucedían deja de vincularte con personas que te invitan a lucubrar personajes a callar cuando no podés hablar cuando no podés comunicarte cuando algo te molesta y no lo decís has perdido tu libertad relacionarte con gente con la que puedas ponerle voz a lo que te pasa y deja de intentar cambiar a los demás habla que si alguien no quiere escucharte es su problema evita dar tu amor tu alegría tu energía a personas incapaces de recibirlo y deja de cambiar vos para que los demás no se vayan que se vayan los que se deban ir aprende a decir adiós adiós a los planes a la ilusión que yo te aseguro que van a llegar nuevos planes nuevas personas dejá de intentar gustarle a todos primero dejá ir a las personas que no están para vos vos lo sabés de vuelta recurrir al sabio que te habita basta con alejarse y dejas espacio para lo bueno para la dignidad a veces el no amor la no amistad es familiar y eso hace que permitamos que algunas personas nos hagan sentir que estamos en el último lugar de una fila de personas importantes cuando permitimos eso nosotros mismos detenemos el acceso a un mundo de posibilidades en donde hay una vida mejor y crecemos en ansiedad aprende a decir adiós a trabajos a lugares a ciudades a personas que no encajan contigo encajar vibrar al unísono es tu misión darte el amor que te mereces tu paz es lo más sublime así que deja de volverte loco loca deja de provocarte dolores de cabeza tratando de desmenuzar por qué alguien actuó como actuó o por qué algo se terminó o qué quiso decir el otro deja de mandar a los demás al psicólogo y centrate por favor en qué te pasa a vos y vas a descansar por fin puede aflorar el miedo el sentimiento de aislamiento el aburrimiento y esos sentimientos tal vez te hagan prender el celular antes de tiempo y tal vez agarres lo primero que se te aparezca y sabés que en ese momento estarás postergando tu vida verdadera tu alegría tu alegría tu alegría que surge del corazón de tu verdad no se trata de entenderlo todo con la cabeza se trata de vibrar con el corazón que no te quiso que te engañó que te trataba mal y vos en tu cabeza querés seguir cambiando a ese ser humano no yo quiero que me diga la verdad yo quiero que aprenda a respetarme yo quiero que se dé cuenta que me quiere porque me quiere lo que pasa es que no lo sabe te aseguro que cuando alguien te quiere te das cuenta así que deja de encapricharte como un chico como un niño con un juguete deja de presionar sobre alguien que no puede quererte bien que alguien no puede amarte no significa que vos no te merezcas el buen amor significa que esa persona una persona una persona en particular no puede no quiere nos quedan cosas en el tintero en el pasado que me vea linda que me vea lindo que me vea contento que vea la que reíse mi vida y sabes eso te hace retroceder a la casilla cero te hace poner el poder en donde no tiene que estar y te hace poner la atención en un lugar que no merece tu atención y que además no te conviene volvemos volvemos a lo mismo a los dolores de cabeza a las confusiones a las venganzas el sentimiento de venganza no se termina nunca nunca es suficiente y querés más y más y más y eso te lleva a energía que podés poner en vos en tus nuevos deseos en tu nueva vida en tu nueva casa en lo que quieras hacer el otro día le preguntaba a mi amiga de Mar del Plata cuando se termine todo esto que vas a hacer lo primero que vas a hacer y me dijo voy a salir a caminar bordeando el mar y yo le dije yo te doy mi palabra a ver si cuando lo haga te lo filmo que me voy a ir a algún aeropuerto me voy a sacar un pasaje a donde sea y me voy a ir un día entero nadie nos quita la libertad la libertad de imaginarnos de vibrar alto de hablar de cosas lindas juntate con gente con la que puedas ejercer tu libertad y hacer planes sin dejar de vivir el ahora disfrutando desde ahora todo lo que te está pasando y lo que te va a pasar no hay que intentar que los demás nos respeten no hay que intentar que alguien que no puede quererte bien te quiera no hay que presionar para ser amados y respetados deja de intentar que los demás se enfrenten a su verdad deja de engañarte deja de tratar de cambiar a los otros deja de escaparte de tu vida de tu tristeza claro que se puede reír acompañarse disfrutar con gente adecuada pero para eso vas a tener que soltar a aquellos que te están juzgando que no te quieren que te tienen como te decía en algún lugar en una lista de espera como cuando vas al médico deja a las personas con quienes no podes congeniar en nada solta a quienes te levantan la voz o te estropean el día con un solo llamado con una sola mirada cuando más no podes perder tu esencia que es única vos tenés una fragancia hermosa valiosa con la cual podés impregnar el mundo no la dejes adentro de un frasco esa frase conocida que dice hay gente que saca lo peor de vos y hay gente que saca lo mejor hay gente que saca la furia la tristeza los resabios de baja autoestima hay gente que te hace olvidar de lo lindo de lo linda que sos mejor no grito mejor no canto mejor no bailo mejor no digo lo que pienso quedate con la gente que te acepta tal y como sos que busca tu compañía que sabe que vas al médico y se acuerda de llamarte para preguntarte cómo te fue y que no se va corriendo ante el primer problema no insistas con una puerta que no se abre habiendo tantas puertas deja de boicotear tu felicidad tal vez nadie te dijo que naciste para ser feliz deja de hacer llamados innecesarios cuando te des cuenta que te estás instalando en un lugar de paz y de felicidad deja de boicotearte deja de conectarte con gente que no va a festejar tus sueños cumplidos sé consciente cuando te estás boicoteando la felicidad la paz el amor no lastima ni mata no te sometas la amistad no duele deja de buscar mala gente para castigarte y haz de tu vida un lugar cómodo holgado que la vida no tironee que la vida no apriete que no ajuste que no duela al caminar aprende a decir adiós no estás no estás condenado no se define la vida antes de los 5 o 7 años como algunos psicólogos aprendieron en una época nunca es tarde y si al escuchar esto sentís que pasó demasiado tiempo y que ya no vas a poder yo te invito a replantearte tu vida no tenemos por qué repetir lo que nos hizo daño una y otra vez no tenés por qué repetir fracasos amorosos no tenés por qué repetir amistades desamoradas lo que no se puede ver es lo que haces para que se repita la historia o lo que no haces cuidado con esas frases siempre me abandonan el amor no es para mí los hombres todos los hombres mienten dejá esas declaraciones de lado como decían por ahí es increíble pensar que pueda pasar algo diferente si siempre hacemos lo mismo y con la misma clase de personas el que te tiene prisionero no es otro que vos mismo que vos misma vos vas a tener que abrir la puerta y después del amigo que te falló de la persona que huyó de aquel que te engañó te dirás que esta es solo una parte de tu vida pero solo una parte y entonces en conciencia podés empezar a darte cuenta de que sos mucho más que tus heridas y que tu pasado sos también tus nuevas búsquedas tus méritos por cambiar tu respeto por tu propia dignidad y serás con otros en otros lugares que habrás de elegir para andar este nuevo camino con otros que aplauden no tu disfraz sino tu libertad los que celebran tu alegría y también los que acarician tus torpezas y no quienes te juzgan lo contrario de la presión es la libertad ser libre para reinventarte para vivir una vida parecida a tus sueños deja de poner el poder en otros en aquellos que te lastimaron o que no fueron amorosos o que no te cuidaron deja atrás el anclaje en el lugar de persona sufriente tira al baúl de lo inútil las indiferencias las heridas las palabras feas cerra el baúl cerralo con llave y después tira la llave de tal manera que nunca más la puedas volver a encontrar cree lo posible quien cree lo crea y vos sos un creador tu libertad tu dignidad tu esencia son cualidades innegociables y acordate que la vida siempre va para adelante nunca para atrás empieza a soñar desde ahora cerra los ojos y soñate digno feliz alegre libre y habrás empezado a construir tu nueva vida tu nueva historia nunca es tarde te abrazo con toda mi alma con todo mi corazón fuerte ánimo para seguir ánimo para cambiar ánimo para construirte siempre nuevo siempre distinto siempre verás que así sea Namaste que sea en fin llenne la línea gan ahora simplemente llenne llenne p llenne Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.